Jorge Horacio Martínez nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de marzo de 1947. Nació en Constitución, pero pasó su infancia en caballito. Su primer amor no fue la actuación, sino el deporte. Practicó pelota, paleta y tenis de mesa. En este último salió campeón nacional sub-18 en 1962. Pero donde más se destacaría es en tenis. Con 13 años estaba jugando pelota paleta en el club Ferrocarril Oeste cuando le pidieron que jugara el tenis porque se disputaba un torneo interclubes y faltaba un jugador. Aunque entró a la cancha con reticencia, logró ganar el partido y a partir de ahí no paró de jugar. Llegó a ser el número uno en juveniles del país a los 17 años y jugó el torneo Orange Bowl de Miami. Incluso llegó a representar al país en la Copa Davis de ese año. Se dio el gusto de enfrentar a algunos de los mejores jugadores del mundo, como Manolo Santana, Rod Laver y John Newcomb. Era un joven hiperactivo y además de jugar comenzó la carrera de arquitectura, estudiaba teatro con Agustín Aleso, hacía publicidades y para ganarse la vida vendía llantas y neumáticos. Finalmente, la carrera artística fue la que predominó y en 1971 debutó en cine al lado de Luis Andrini, en la película Pájaro Loco, y en teatro junto a Mirta Legrán en 40 quilates. Si bien su carrera como actor iba despegando de a poco, se hizo muy conocido por una serie de publicidades de Vajilla Durax, donde popularizó un eslogan. Soy un león vendiendo durax. En cine, trabajaría en casi 30 películas. Desde comedias como El Gordo de América, Expertos en Pinchazos y El Telo y la Tele, producciones de acción como La Gran Aventura de los Superagentes y las dos entregas de Comandos Azules, e incluso dramas como La Raulito y Somos. En televisión hizo cerca de 40 tiras de ficción, principalmente telenovelas y comedias. Son demasiados títulos para enumerar, pero entre ellos hay grandes clásicos como Verónica, El Rostro del Amor, María de Nadie, La Extraña Dama y Chiquititas. En los 90 hizo humor en el ciclo Rompeportones e incluso condujo el show de Jorge Martínez. En teatro hizo obras muy exitosas como La Jaula de las Locas, Sweet Charity, Boing Boing, Extraña Pareja y Matrimonios y Algo Más. Pero no contento con el éxito en Argentina, intentó lanzar una carrera internacional. Hizo trabajos en México, Estados Unidos, Italia y Puerto Rico. Entre ellos la película estadounidense Catch the Hit, de 1987, la mexicana Danzón, en 1991, y la italiana Cuba Libre, de 1997. Pero, si por algo se lo recuerda, es por ser el galán de muchas primeras actrices, desde Verónica Castro hasta Grecia Colmenares, Jeanette Rodríguez y Luisa Culioc. De Verónica Castro fue además pareja en la vida real, aunque muchos años después de su ruptura, ella lo acusó de ser un vividor. También vivió un apasionado romance con Rafael Acarra, con quien había hecho la película Bárbara. En los años 2000, el trabajo mermó un poco, pero hizo algunas apariciones televisivas. Los últimos trabajos que hizo fueron la telenovela Somos Familia y la miniserie El Francés, ambas en 2014. Casi una década pasó desde entonces, y en ese lapso solo tuvo una aparición cinematográfica en El Jardín de la Clase Media, de 2018. Un día, el teléfono dejó de sonar y no le llegaron más ofertas de trabajo. Y a la desocupación se le sumaron varios traspíes personales. En agosto de 2016 murió su madre, a quien era muy apegado. Tuvo también varios fracasos comerciales. Lo estafaron con tres videoclubes que tenía en Puerto Rico, puso a un restaurante llamado La Casa de los Galanes, donde le robaron dos veces y terminó cerrando, y además tuvo dos choques muy violentos, que le provocaron problemas físicos y le impidieron volver a jugar al tenis. Según contó en una entrevista en 2018, cada vez que llamaba a un productor tratando de conseguir trabajo, ni siquiera le atendían el teléfono. Todo eso lo llevó a una depresión muy profunda, que lo hizo encerrarse y casi no salir de su casa. Pero en aquella entrevista se mostraba con el ánimo renovado y varios proyectos, entre ellos la secuela de la película Los Irrompibles y un programa de radio. Al año siguiente, 2019, consiguió trabajo en la comedia musical Viva la Vida, que le representaba un ingreso estable, algo que para ese momento necesitaba compremura. Pero a los pocos meses llegó la pandemia, y la actividad teatral se paralizó totalmente. A partir de ahí, el aislamiento y la estrechez económica. En 2021 dio una entrevista al diario La Nación y dijo que casi no salía porque hacía cuarentena total, aunque para ese momento ya hubiese muchas menos restricciones. Estaba escribiendo un libro sobre su vida y hablaba casi a diario con sus tres hijos, pero prácticamente no los veía. En 2022 le dijo a Crónica que ya se había hecho a la idea de estar alejado de la vida pública, y que estaba muy bien en solitario y escribiendo su libro. Pero a mediados de 2023, los medios se hicieron eco de que su situación económica y personal se había deteriorado considerablemente. Luego de las pérdidas por sus malos negocios y de sus años sin trabajar, ya no tiene casa propia ni dinero para un alquiler. Eso, sumado a su depresión, hizo que lo internaran en un geriátrico. Pero allí no la estaba pasando nada bien, y la madre de dos de sus tres hijos fue a pedir que le dieran asilo en la Casa del Teatro. La Casa del Teatro es una institución benéfica donde residen artistas que se han quedado sin vivienda ni medios de subsistencia. Su solicitud fue aceptada y hoy Jorge Martínez reside ahí. Después de una trayectoria impresionante y de ser uno de los galanes más populares de Argentina y de Latinoamérica, transcurre sus días asilado en la Casa del Teatro y casi sin salir. Según la revista Pronto, físicamente está apto para avalerse por sus propios medios, pero lucha con la depresión recurrente que lo atenaza hace años. Es difícil pensar de qué manera pueda cambiar su realidad, salvo que le surja una oferta de trabajo muy importante como para poder ponerse de pie nuevamente. Lo cierto es que a todos los que crecimos viendo sus películas y sus programas de televisión, nos duele que esté pasando por esta situación. Vaya este homenaje y los mejores deseos para él. Al momento de redactar este informe, Jorge Martínez tiene 76 años. Gracias por ver el video.